Y siguiendo con más información, iniciaron las mesas de trabajo entre la Empresa de Energía de Arauca, Enelar, y el Comité Promotor de las Rebajas de las Tarifas de Energía. El viernes continuarán con el trabajo para culminar lo acordado en el foro. La Empresa de Energía de Arauca, Enelar, inició con las instalaciones de las mesas de trabajo que permitirá analizar los componentes que inciden en las tarifas de energía y la búsqueda de estrategias para poder reducir el valor. Sí, el día de hoy, 2 de julio, como era de compromiso, se reunió el Comité Prodesarrollo y la Empresa de Energía con establecer una ruta para iniciar las mesas técnicas en donde estableceremos un plan de acción para cada uno de esos componentes y en conjunto evaluar qué contiene ese componente y qué se puede establecer para disminuir los costos de la energía. Según la gerente de Enelar, Beatriz Bajeón, se inició con este cronograma y el viernes continuarán con las mesas de trabajo. Formalmente establecimos ese cronograma. Inicialmente pautamos que el día viernes, en un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, pues bajo la propuesta que trae Enelar de evaluar tres y cuatro componentes, trabajaremos y pues al final del día de ese viernes les comunicaremos qué conclusión se dará. La Empresa de Energía de Arauca Enelar y el Comité Promotor vienen trabajando en conjunto con el fin de llegar a un acuerdo con las bajas de las tarifas siempre y cuando la ley lo permita. La disposición total, la disposición, la voluntad y digamos que enclarecer también algunos puntos que al comité les preocupa y pues eso es importante que en cada uno de esos componentes que tiene inmerso muchos contenidos de fórmulas, de insumos, de costos y de operación, pues que también eso se aclare en esa evaluación. El Comité Promotor que viene realizando las mesas de trabajo se siente satisfecho con el trabajo que se ha adelantado hasta el momento con Enelar. Más que satisfecho, optimistas por la disposición que ha mostrado la doctora Beatriz Helena de ese acercamiento, con el único propósito y objetivo es que las tarifas de la energía en Arauca bajen. El próximo viernes trabajarán todo el día para completar las mesas de trabajo que se iniciaron a partir del martes. El viernes de 8 a 12, de 2 a 6 y la semana entrante si nos queda algún tema que tratar, pactaremos. La dinámica del trabajo nos va dando la oportunidad de reagrupar temas, fijar horarios. La verdad es que me voy bien optimista con lo logrado hasta este momento. Según la empresa de energía de Arauca, Enelar y el Comité Promotor, si llegara a faltar algún punto lo tocarían la próxima semana. ¡Gracias!